bienvenidos a mi canal soy gamer dan y aquí estamos de nuevo en pokémon omega red la peque guía chicos hoy estamos al lado del centro pokemon del túnel roca chicos hoy vamos a ir a por esta caraca chicos primero antes de nada tenemos que ir dentro del tonel roca que es donde se encuentra este pokémon vale vamos allá vamos a por él y vamos a entrar antes de nada tendremos que enseñar destellos si queréis si queréis esto si queréis ver algo vale todo esto que vamos a ver se puede conseguir una vez conseguido golpe roca vale golpe roca prácticamente es una de las últimas mts que consigues sin contar la trepa rocas vale y y esto se podría haber seguramente hecho antes de la liga vale así que tampoco hay que comerse mucho la moral pero bueno vamos con uchida vamos con destello iluminamos toda la zona y podemos movernos ahora veréis como os digo que se podría haber venido antes y ya está vale tenemos que tener fuerza que eso nos lo da en ciudad fusia creo recordar cuando vamos a luchar contra koga movemos esta roca y vamos para acá vale ahora seguimos pero bueno con solo golpe con fuerza no podemos vale necesitamos golpe roca la abrimos entramos y seguimos para el fondo y que vamos a ver en el fondo pues el anillo de jopa o portal ultralante o como lo queráis llamar vale así que entramos chicos por cierto acordaos guardar la partida antes si no tenéis master bola si tenéis master bola podéis capturar los sí o sí vale ya sabéis dejarla un ps si podéis dormirlo lo dormís si lo podéis paralizar lo paralicéis envenenamiento no lo recomiendo y llevar a acordaos de llevar ultra bolas y turno bolas a lo mejor incluso aquí que se puede suponer que es como una cueva a lo mejor las si tengo yo aquí alguna no no me acuerdo cómo se llama las oscuro pol bueno la de capturar por la noche que no me acuerdo cómo se llama pero bueno yo teniendo master ball tiro la master ball y capturamos a esta cataca sí que sí capturamos a esta catada y a ver lo que nos cuenta la porque desde este pokemon que la verdad es que realmente a mí me gusta bastante es un ultra ente no sé si llegaría al nivel de legendario o no realmente a ver son ultra entes son niveles de legendario estrella criatura que podría ser un ultra ente parece un muro rocoso hasta que se mueve de repente y ataca guau cómo mola realmente este pokemon mola un montón este pokemon mola mola un montón pero bueno chicos vamos para afuera no tengo no tengo bueno no sé si tengo cuerdas subidas eso es lo primero a lo mejor con un teletransporte o un excavar podría escapar de esta cueva y llegar rápidamente al 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 centro pokemon pero bueno tampoco creo que estemos tan lejos y por unos minutos que estemos para arriba y para abajo tampoco creo que pase nada no pero bueno chicos hemos capturado otro otro pokemon otro legendario otro ultra ente otro singular como lo queráis llamar y podemos darnos por un canto los dientes por decirlo de alguna manera pero bueno llegamos vamos a romper en vez de dar toda la vuelta aunque igualmente nos pueden trolear un poco vale pero bueno entre unas cosas y otras si me dejan entrar al centro pokemon enseñaré a esta kataka que realmente es uno de los pokemon que a mí me mola vale de los legendarios a estos últimos que puede ser más chulo de todos pero bueno chicos aquí está esta kataka rara nos ha salido neutro peacus 179 266 de defensa es una brutalidad chicos es una brutalidad es roca cero vale y bueno está bastante bien la verdad que me encanta esta kataka vale así que chicos hasta aquí el vídeo hasta aquí ver cómo atrapar a esta kataka donde y cómo atraparlo vale así que espero que os haya ayudado espero que os haya gustado si ha sido sin like comentar suscribirse no lo estáis compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis pasar por mis redes sociales que me lo encanta y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente vídeo en el siguiente lo que sea con más y mucho mejor adiós